Bachelet, bachelet, aquí estamos otra vez, bachelet, bachelet, con la deuda y después. Aquí va la despedida, el jueves nos juntaremos, aquí va la despedida, el jueves nos juntaremos, para seguir en la lucha, así lo conseguiremos, para seguir en la lucha, así lo conseguiremos. Bachelet, bachelet, aquí estamos otra vez, bachelet, bachelet, con la deuda y después. Sí, 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 le, le, profesores jubilados de Chile, y la deuda, que la pagan, y la deuda, que la pagan, y la deuda, que la pagan, ahora ya, ahora ya, ahora ya.